Dale, venga hostia. Venga, pruébalo. Pero que está bueno. Vamos, dale, pruébalo. El consumo de drogas se ha incrementado en los últimos años en el público adolescente. Los datos demuestran que uno de cada cuatro jóvenes ha consumido alguna sustancia en el último mes. Entre las más consumidas se encuentran el alcohol, el tabaco, el cannabis o la cocaína. Hoy queremos analizar este tema tan importante para la sociedad y para las familias de la mano de la psicología. Y lo hacemos con Ines Suárez, psicóloga. Ines, buenas tardes. Buenas tardes. Este es un tema que preocupa y creo que cada vez más, ¿no? Sí, es muy preocupante y va a peor y no tiene freno. Yo creo que no tiene freno, de momento. Quizás sería importante empezar a hablar o entender qué entendemos por una droga, qué es la droga, ¿no? La droga realmente es cualquier sustancia que nosotros consumimos con el fin de romper la homeostasis, que es el equilibrio del cuerpo. El cuerpo busca siempre, siempre desesperadamente el equilibrio, ¿de acuerdo? Es su función principal. Cuando el cuerpo no está equilibrado es cuando surge la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces la principal función es el equilibrio. Cualquier sustancia que nosotros introducimos en nuestro cuerpo que modifica esa homeostasis y que no tiene fines terapéuticos es lo que podemos llamar droga. Mira, las drogas las hay, estimulantes y depresoras. Las estimulantes son, por ejemplo, la cocaína y, por ejemplo, el MDMA, lo digo porque está muy de moda, el M, que es éxtasis. Entonces las nombro esas dos en concreto. La cocaína la conoce todo el mundo, es la tercera droga más consumida, ahora hablaremos un poquito de ello. Bueno, y sí que es estimulante, ¿de acuerdo? El M también es estimulante y luego hay drogas que son depresoras, como por ejemplo las benzodiazepinas, que son los tranquilizantes que los médicos mandan cuando hay un trastorno de ansiedad importante. La benzodiazepina es algo muy serio, no se puede tomar a la ligera. Y ahora está muy de moda tomar benzodiazepinas con otras drogas que son estimulantes, ¿vale? La benzodiazepina. Sí, la mezcla de depresor y estimulante, por ejemplo. Otro depresor, la primera droga en España, o casi la primera, es el alcohol. Y otro depresor es el cannabis. El cannabis, cuidado, es depresor pero también es estimulante. Ahora hablaremos largamente de él porque yo creo que es la droga a la que merece un mayor detenimiento. Otro depresor es el opio, el opio que se toma en forma de morfina, codeína, metadona o heroína, ¿de acuerdo? Y ese también es un depresor. Entonces, ¿en qué se diferencian realmente? Los estimulantes lo que hacen, acuérdate, tenemos que acordarnos que la droga lo que hace, las sustancias que tomamos para romper ese equilibrio, lo que hacen es que juegan con nuestros neurotransmisores. Nosotros tenemos neurotransmisores naturales que produce nuestro cerebro y que unas neuronas expulsan o crean y otras neuronas recogen, por así decirlo, ¿vale? Bueno, pues todas las drogas lo que hacen es jugar con esos neurotransmisores. Si yo no permito que una neurona tome demasiada serotonina, entonces provoco un efecto o demasiada dopamina, entonces produzco un efecto. Si la droga permite que haya demasiado dopamina, permite otro efecto. Si permite que haya demasiada norepinefrina, permite otro efecto. Eso es lo que hace la droga, ¿vale? Entonces, la estimulante es la que permite que ciertos neurotransmisores tengan más actividad. La droga depresora es la que permite que ciertos neurotransmisores no tengan tanta actividad y entonces logramos otros efectos. Has comentado la cocaína como tercera más consumida, ¿no? La cocaína es la tercera droga más consumida. Te voy a contar algo sobre la cocaína muy interesante y una anécdota que me pasó en una ocasión. Es algo que yo hago en consulta habitualmente, pero me llamó la atención una cosa en concreto. Te hablo un poco de la cocaína. La cocaína es una droga excitante, es un estimulante, que concretamente actúa sobre la serotonina, sobre la dopamina y sobre la norepinefrina, ¿vale? Son tres neurotransmisores. Actúa sobre ellos, lo que hace es que consigue que se incrementen, ¿de acuerdo? O sea, que las neuronas absorban más de estos tres neurotransmisores y entonces es muy estimulante, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vale. La cocaína nace evidentemente de la hoja de coca, que todo el mundo sabe. La hoja de coca antiguamente o lo más habitual en circunstancias naturales es masticarla, ¿de acuerdo? Y bueno, tiene efectos, pero no por supuesto el efecto que pueda tener la cocaína que nosotros entendemos hoy en día, ¿vale? O que consumen hoy en día. Te cuento. Mira, a las hojas de coca, a las hojas de coca se les añade queroseno, se les añade ácido sulfórico y se les añade calo y en su defecto agua con amoníaco, ¿vale? Esto se convierte en pasta de coca, que la pasta de coca se fuma, ¿bien? Vale. A esta pasta de coca se le añade una solución ácida, se le añade pergamanato y se le añade amoníaco, como tal, ¿vale? Y entonces se consume, o sea, en lo que se convierte es en el basuco, que es el crack, ¿de acuerdo? Que se fuma o se inhala. A esto, al basuco, al crack, se le añade éter, se le añade acetona y se le añade ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? Y entonces esto se filtra, se seca y eso es la cocaína, ¿vale? Entonces de hoja de coca, como verás, debe quedar muy poco, ¿no? O sea, se le añade de todo y nada sano, ¿de acuerdo? Esto es lo que se desnifan, ¿de acuerdo? Que quede claro, ¿bien? Pero quiero comentarte algo que es también muy interesante. Cuando la coca se mezcla con alcohol, lo que estamos consumiendo es coca etileno, no cocaína, ¿vale? O sea, la gente joven que bebe y consume cocaína no está consumiendo cocaína, sino que está convirtiéndolo en coca etileno, ¿vale? Y dice, disminuye el sodio y esto hace que disminuya la contracción cardíaca. El que toma cocaína con alcohol tiene 20 veces más posibilidades de morir que el que solamente toma coca, ¿de acuerdo? Vale. Lo interesante es que el 90% de la gente que consume cocaína no consume cocaína, está consumiendo coca etileno, ¿vale? ¿Cocaina mezclada con alcohol? Efectivamente. Que eso es interesante que lo sepan. Por lo menos cuando lo explicamos aquí en consulta siempre llama mucho la atención, ¿no? Porque, bueno, no parece lo habitual. Te voy a contar una cosa que suelo hacer porque me gusta que la gente sepa lo que está haciendo, ¿no? Esto es un pesador de gramos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy fácil decir, a ver, le resulta fácil decir, bueno, pues este fin de semana solamente he tomado tres rayas, ¿no? En realidad tú ves tres rayas, las juntas, y bueno, pues no te parece tanto, es algo muy pequeñito, ¿no? Entonces, lo que hago es preguntar, ¿cuánto consumes? O sea, dime una media de cuánto consumes a la semana, ¿no? En una ocasión hubo alguien que me comentó, yo consumo de tres a siete rayas a la semana. Hay semanas que no consumo, pero hay otras semanas que consumo más, ¿de acuerdo? Entonces le dije, bueno, vamos a coger el mínimo para que cuando hagamos la prueba sea totalmente creíble. Que tú creas, de verdad, que como poco es eso lo que estás consumiendo, ¿vale? Entonces vamos a poner que consume solamente tres rayas de cocaína a la semana. Si tú tres gramos lo multiplicas por 52, te da una cifra. Si lo divides, vamos a ver, una raya, o sea, lo que es un gramo de cocaína se puede dividir entre 10 y 15 rayas, ¿de acuerdo? Depende, hay gente que toma menos, hay gente que toma un poquito más. Entonces cogimos una media de 12, como que una raya, o sea, un gramo de cocaína podía, de un gramo podía sacarse 12 rayas de cocaína, ¿vale? Entonces él estuvo más o menos de acuerdo y entonces hicimos la prueba, medimos, ¿vale? Esto es harina, evidentemente, es harina que tiene un peso más o menos similar y esto es lo que él consume en un año. En un año al comienzo de su andadura con la cocaína, esto va aumentando, evidentemente, ¿vale? Porque toda la droga, y ya aprovecho también para hablar de la marihuana, que hay mucha duda sobre esto, toda la droga crea tolerancia, ¿vale? Desarrolla tolerancia. La tolerancia quiere decir que cada vez necesitas más para obtener los mismos efectos. Entonces la cocaína está clarísimo, que es tolerante, ¿no? Necesitas cada vez más para tener los mismos efectos. Si esta persona quería tener los mismos efectos que ha conseguido con la droga el año anterior, el año anterior no es esta cantidad. O sea, el año siguiente no es esta cantidad. ¿El año con el doble? Probablemente el doble o más. Es un poco impactante, ¿de acuerdo? Pero sí que me gusta que lo vean. Porque mi misión, además, es esa. Mi misión, desde luego, no es quitar a nadie de la droga. Hay profesionales absolutamente preparados y yo no soy esa profesional. ¿De acuerdo? Pero sí que es verdad que cuando llega alguien aquí, lo que intento es prepararles, por lo menos, que sepan lo que están haciendo. Que no se engañen, ni que nadie les engañe. Que sepan la realidad. Tú esto es lo que haces, yo te explico lo que es. Y que a partir de ahí, él pueda tomar o ella pueda tomar una decisión. Pues esto es lo que debes hacer ahora. Ahora que estás preparado. Ahora que sabes qué es lo que estás consumiendo. Y ahora que sabes que no quieres hacerlo, ahora es cuando tienes que visitar sin falta a profesionales expertos en esto que los hay muy buenos. Y asociaciones buenísimas. Hemos hablado de la cocaína. El cannabis es más frecuente. Después del alcohol, lo más consumido por los adolescentes es la marihuana. ¿De acuerdo? No es tan adictiva como la cocaína. Eso es verdad que algunas veces me lo recriminan. Es que dicen que no es tan adictiva. No es verdad, no es tan adictiva como la cocaína. Pero sí que es verdad que es la puerta abierta. O sea, un 75% de la gente que toma cocaína ya es consumidora también de cannabis. Y empezó con el cannabis. O sea, el cannabis no es tan adictivo, que también lo es, que ahora lo hablaremos, que no hay que olvidarse. O sea, es más adictiva la cocaína, pero el cannabis también lo es. Y hay gente muy enganchada al cannabis, con muchas complicaciones en su vida a causa del cannabis. Pero además de eso, cuidado, que es la puerta abierta a todas las demás drogas. El cannabis es una planta, ¿de acuerdo? Hay varias partes de la planta que se consumen. Se puede consumir la hoja, se puede consumir el tallo, se puede consumir el cogollo. Dependiendo de qué parte de la planta estés consumiendo, tiene más o menos THC. Que el THC es realmente lo que busca el consumidor del cannabis. Ahora te explico un poquito mejor. Se fuma, es casi siempre fumada. Y bueno, ¿qué es lo que realmente tiene el cannabis de este año? Ya hemos dicho que es una planta, ¿vale? Pero en 1964 se consigue averiguar y se consigue aislar lo que es el THC. Que es lo que busca el consumidor de cannabis. Que en realidad es un psicoactivo, es estimulante. ¿De acuerdo? Tiene sus propiedades, pero es lo que busca el consumidor de cannabis, el THC. Bien, ahora te voy a explicar un poco cómo funciona, aunque sea, no sé si será un poco aburrido, lo voy a explicar de la mejor manera posible, pero te voy a explicar cómo funciona la conexión neuronal. ¿Vale? Nuestras neuronas, las neuronas del cerebro, aunque sea un poco difícil de entender, nunca se tocan. No se tocan nunca. Están siempre una al lado de la otra, pero no llegan a tocarse. Mira, te presento aquí una foto para que te puedas hacer una idea más o menos de cómo funciona. ¿Vale? Es una foto muy simple. Tenemos siempre una neurona presináptica, es decir, anterior a la sinapsis, y luego tenemos una neurona postsináptica que es posterior a la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? La neurona presináptica lo que hace es que expulsa al espacio sináptico, que es el espacio que queda libre entre las dos neuronas, la presináptica expulsa los neurotransmisores que considera convenientes, siempre buscando el equilibrio del cuerpo. ¿De acuerdo? Bien, la neurona postsináptica tiene unos receptores, ¿de acuerdo? Y coge aquellos neurotransmisores que son necesarios, siempre buscando el equilibrio. ¿Bien? Vale. Imagínate que lo que ha expulsado la neurona presináptica es dopamina. La neurona presináptica lo normal es que expulse siempre mucha más dopamina de la que necesita la neurona postsináptica, ¿vale? Entonces, expulsa 10, pero la postsináptica, imagínate que solo recoge 4. No son estos datos, pero para que nos entendamos, ¿vale? Mientras la postsináptica realiza su función con las 4 dopaminas que ha recogido, se queda en el espacio postsináptico, se queda mucha dopamina. Hablo de dopamina, puede ser cualquier otro. He puesto eso como hay muchos neurotransmisores, simplemente en el espacio sináptico se perderán, se degradarán. Y otros neurotransmisores quedarán perfectos y tenemos unos transportadores, como unos taxis, que van recogiendo del espacio presináptico, o sea, del espacio sináptico, recoge todo aquello que la neurona postsináptica no ha necesitado en ese momento y se lo devuelve a la neurona presináptica. La neurona presináptica espera y vuelve a enviar dopamina o cualquier otro neurotransmisor cuando esa neurona considera necesario. Cuando la postsináptica ha recogido la dopamina y la ha llevado a su núcleo, los receptores vuelven a estar activos y simplemente espera. ¿A qué? A que la presináptica considere que ha llegado el momento de expulsar más dopamina o cualquier otro neurotransmisor. Esto no es exactamente así, pero es muy parecido, ¿vale? O se puede entender. Bien, si la neurona postsináptica hace su trabajo, lleva el neurotransmisor al núcleo de la célula y vuelve a estar activa esperando dopamina y resulta que sigue habiendo dopamina en el espacio sináptico que no ha sido recogida por la neurona presináptica, entonces la neurona postsináptica no sabe si esa dopamina es que ya la ha vuelto a enviar la neurona presináptica o es... no, o sea, no lo distingue, simplemente tiene dopamina a su disposición y la va a coger. ¿De acuerdo? O sea, ya la voy a coger. Efectivamente. Eso es lo que hace en muchas ocasiones la droga. ¿De acuerdo? Lo que hace es... evita que los... lo que hace es acoplarse realmente a los taxis. Se acopla a los taxis. ¿Vale? Esos taxis ya no pueden recoger la dopamina sobrante. Por lo tanto, la neurona postsináptica tiene un exceso de dopamina continua. O sea, que la droga bloquea los taxis para que no recoja la dopamina y la dopamina... Efectivamente. Eso es lo que llamamos... no sé si lo habrás oído alguna vez. Son inhibidores de la recaptación de serotonina, dopamina, norepinefrina. Eso es, por ejemplo, la cocaína. Es lo que hace la cocaína. La cocaína llena los taxis. ¿Para qué? Para que toda la serotonina, toda la dopamina y toda la norepinefrina que queda en el espacio sináptico no vuelva a la neurona presináptica. Y la neurona postsináptica está continuamente recibiendo esa... 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 Neurotransmisores. Claro. Alrededor de los años 80 descubren que el... Los cannabinoides no hacen esto, sino que se adhieren directamente a la neurona postsináptica. O sea, que encuentran cabida en los receptores. Que la neurona postsináptica coge el THC y coge otros cannabinoides y directamente la asimila. Y se lo pasa al núcleo. Y se lo pasa al núcleo de la célula. ¿De acuerdo? Entonces, claro, descubren que tenemos nuestro propio sistema endocannabinoide, que es el sistema SEC, ¿no? Que llamamos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros producimos cannabinoides, igual que la planta. ¿De acuerdo? Nosotros y muchos mamíferos. Tenemos un sistema endocannabinoides. Tenemos nuestros propios cannabinoides. Tenemos nuestro propio THC. ¿De acuerdo? Entonces, claro, evidentemente el THC que entra a través de la planta... No lo distingue. No lo distingue. Es exactamente el mismo. ¿Vale? Entonces, claro. Pero claro, cuidado. No es lo mismo tu neurona, el THC que esparce en el sistema, o sea, en el espacio sináptico, a que tú le estés añadiendo THC o otros cannabinoides. ¿De acuerdo? Hay más de 400 cannabinoides. Conocemos muy poquitos. Cuando nosotros impedimos o intentamos impedir que los jóvenes se metan en este mundo de la marihuana, ellos dicen, es que es bueno, es que no ves los beneficios del cannabis. Y entonces yo digo, ¿cómo no vamos a ver los beneficios del cannabis? Si probablemente el cannabis sea la medicina del futuro. El cannabis es buenísimo. Y nosotros tenemos un propio sistema cannabinoide. Te quiero decir, si nosotros lo creamos es porque es bueno. ¿Vale? Entonces yo te voy a decir, porque es lo mismo que les digo a ellos. Te lo leo porque es un poquito largo. Solamente viendo un cannabinoide, no THC, que es el excitatorio. ¿Vale? Porque también es bueno, es antiinflamatorio, en fin, tiene funciones muy buenas porque es nuestro. ¿De acuerdo? Pero te hablo de otro. La anandamida. ¿De acuerdo? Es un cannabinoide. Vale. Es un ansiolítico. Regula el sueño. Es analgésico. Ayuda a mejorar la memoria, el sistema digestivo, el inmunológico, el reproductivo. Y además tiene efectos antiproliferación de algunos tumores. ¿Cómo no vamos a apreciar el cannabis? Los cannabinoides son muy buenos. ¿Pero? ¿Vale? Pero seguimos. Hay otros que son analgésicos, antiinflamatorios como el THC, por ejemplo. Unos que aumentan el apetito y quitan las náuseas. ¿Cómo no va a ser bueno? Para la quimioterapia. ¿De acuerdo? Hay otros que trabajan con la insensibilidad a la insulina. ¿Cómo no va a ser bueno para un diabético? Desarrollo neuronal, regulación hormonal, cardiovascular y respiratorio, el sistema inmune, la formación ósea, el Alzheimer, el Parkinson, esclerosis múltiple, la epiléptica. La psoriasis refractaria, que es esa epilepsia que no deja vivir porque es muy continua. ¿De acuerdo? La psoriasis. ¿Vale? Porque regula la queratina. Todo esto, evidentemente, lo mejoran los cannabinoides. ¿Pero qué cannabinoides? ¿Y en qué proporción? ¿De acuerdo? O sea, te voy a comparar, te voy a hacer dos comparaciones. ¿Cómo voy a decir yo? Yo no puedo decir que el opio sea malo. Porque entonces, porque la morfina es muy beneficiosa para gente que tiene dolores increíbles y crónicos. ¿De acuerdo? Pero la gente que tiene dolores crónicos y muy grandes tiene que tomar la morfina hecha en laboratorio, comprobada y mega comprobada, durante años y en la dosis que te manda un médico especialista. No te puedo decir, toma un poquito de heroína. Inyéctate un poco de heroína si te duele. ¿Es beneficioso? Sí es beneficioso. ¿El cannabis es beneficioso? Sí. Y lo será más en el futuro, seguro. Porque hay millones de investigaciones ahora mismo puestas en práctica para esto. ¿De acuerdo? Pero claro, en las dosis adecuadas y en los momentos adecuados, Sofía. Sí que es verdad que hay ya canabinoides en venta, muy fáciles de adquirir en cualquier tiendas. Pero son canabinoides que no tienen nada que ver con la droga adictiva, con la parte adictiva del cannabis. ¿De acuerdo? Entonces, lo que venden, evidentemente, está bien. ¿Entiendes? Pero no lo que se fuman. Primero, porque lo que se fuman, se lo fuman, no se están fumando la planta en sí. Se están fumando la planta con insecticidas, con plaguicidas, con mercurio y con otras sustancias que les va a hacer adictos. Porque el traficante lo que quiere es eso. No quiere que tú te diviertas. No le interesa. ¿De acuerdo? Entonces, el problema es que, evidentemente, cuando tú compras cannabis o compras costo o compras cualquier producto relacionado con el cannabis, no sabes lo que estás comprando. No sabes cuándo THC tienes. Hay gente que dice el cannabis. No, el cannabis relaja, depende. No sabes si estás comprando una planta sativa o índica. No sabes qué concentración de THC tienes. Si tienes más concentración de THC es un excitante, es un estimulante. En vez de algo que, efectivamente, ¿entiendes? Realmente no sabes lo que estás consumiendo. Lo que sí que es verdad es que hay una diferencia entre quién se engancha, que hoy en día son casi todos los jóvenes, un porcentaje altísimo de jóvenes, y quién se hace adicto, ¿de acuerdo? Hay personalidades, tipos de personalidades que son más adictivas. Te quiero decir, los niños que tienen baja tolerancia a la frustración, los niños que tienen baja autoestima, los niños que socialmente están muy inhibidos, ¿de acuerdo? Pues, evidentemente, el cannabis tiene funciones emocionales, funciones físicas y funciones psicológicas. Las funciones emocionales, lo primero que haces, primero te relaja y lo segundo desinhibe. Entonces, las personas tímidas, las personas que tienen problemas a nivel social, pues un porrito no le viene mal, en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, son personalidades que suelen ser más tendentes a la adicción, ¿bien? Y luego, a nivel psicológico, pues evidentemente, el problema del cannabis es que te hace, te quita las penas, ¿no? O sea, tú estás preocupada y entonces me fumo un porrito, se me quita la preocupación durante un rato, por lo menos, ¿vale? Pero, claro, las personas que tienen baja autoestima y baja tolerancia a la frustración, evidentemente, siempre ven en su vida, parece que siempre hay problemas. No en tu vida hay problemas, hay problemas en la vida de todos. Lo que pasa es que la diferencia es que hay personas que saben solucionar sus problemas y, sobre todo, no se dejan amargar por los problemas, ¿de acuerdo? No buscan nada para taparlos, buscan soluciones, a los que tienen solución y los problemas que no tienen solución, se irán solucionando poquito a poco, tienen paciencia. Toda la droga, no hay excepción, al principio se toma normalmente para, simplemente como diversión, ¿vale? Pero la droga, al final, toda la droga tiene el objetivo de que ya no la tomas por diversión. Si no es que si no la tomas, no te diviertes, ¿de acuerdo? O sea, una cosa es que, bueno, yo me divierto habitualmente, pero además si me tomo esto, un día va a ser especial y otra, y cuando pasa un tiempo, resulta que te das cuenta de que es que si ya no consumes ese tipo de droga, no hay diversión ni tranquilidad ninguna. ¿Bien? Eso es la dependencia, eso es lo que crea la dependencia. Entonces, por un lado tenemos la tolerancia, es decir, la droga cada vez te pide más, y por otro lado, porque evidentemente la neurona postsináctica se acostumbra a más dopamina, más serotonina, más norepinefrina, más THC, en el caso de la marihuana, ¿de acuerdo? O más canabinoides, ¿vale? Entonces, que crea tolerancia. Y luego la dependencia es eso, está absolutamente preparada para que ya sin ella no tengas todo lo que anteriormente sí que tenías. Yo he oído muchas veces en consumidores de marihuana que no hay síndrome de abstinencia, que no tienen síndrome de abstinencia, ¿vale? Pero sí, sí crea síndrome de abstinencia. Hay otras drogas que mucho más, pero la marihuana también. Hay consumidores habituales que cuando dejan la marihuana, pues tienen un periodo. Las consecuencias físicas duran menos, en aproximadamente un mes han desaparecido, las consecuencias psicológicas duran un poquito más, ¿no? Esa irritabilidad, emoción negativa, sensación de frustración, un poquito depresivos, en fin, todo lo que es a nivel psicológico sí que tiene una duración un poquito mayor en relación al cannabis. Se puede dejar, no es demasiado drástico. En un mes se acaban los síntomas físicos, en tres meses aproximadamente se pueden terminar los síntomas psicológicos. Vuelvo al inicio, cada vez es más frecuente y a nivel un poco familiar, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede detectar o comprobar que un familiar lo está haciendo, sobre todo hijos? A ver, el tema es que siempre hay un cambio, Sofía. Lo que pasa es que lo malo de esto es que como normalmente está vinculado a la adolescencia y la adolescencia es tan variable, porque, bueno, por necesidades propias fisiológicas del organismo, evidentemente, hay un altibajo hormonal que los tiene un poco al revés, pues sí que es verdad que el consumo de cannabis suele pasar muy desapercibido. Pero, bueno, hay que estar un poco atento. Hay pruebas que detectan rápidamente si estás consumiendo cannabis o no. El padre que tenga una duda debería hacérselo. Con paciencia, sin dramatizar, simplemente decir, mira, necesito saber. Una cosa es que en España está absolutamente normalizado el tomar unas cervezas o alguna copa cuando salís, y otra cosa es que la cosa se nos vaya complicando, ¿no? Entonces, hoy en día hay pruebas para todo. Y simplemente la observación. La observación, a ver qué es lo que hace, con quién sale, cómo sale. Ten en cuenta que buscan el aislamiento, no es como otras drogas. Y quizás lo que más puede preocupar o saltar, ¿qué consecuencias puede tener, además de lo que comentabas? Es lo que te digo. Cambia mucho su vida, en realidad. Si antes salían mucho, ahora salen menos. Antes salía con una gente y resulta que han cambiado de amistades. Antes tenían unas rutinas y ahora tienen otras. Otras mucho más aisladas. Están, bueno, empiezan, cuando ya hay un consumo muy habitual, empiezan a tener un estancamiento. Por ejemplo, en los estudios es muy fácil. ¿Vale? Cuando hay un consumo de marihuana que es ya habitual, en los estudios se estancan. En el trabajo, evidentemente, también se estancan. Lo que pasa es que ya es más difícil, porque en el trabajo son más adultos ya, ¿no? Entonces los padres ahí tenemos un poco menos que hacer. Pero en los estudios es más fácil averiguarlo. Sí que hay un cambio de comportamiento. Están, bueno, ven la vida de manera más espiritual. Ven, hay un cambio de comportamiento, se puede notar. Pero no es fácil, ¿eh? O sea, te quiero decir que a muchos padres se les puede pasar por alto. Entonces, bueno, en realidad, ¿a quién deberíamos empezar desde el principio? Que al final es el alcohol. Aconsejo, ¿cómo superar la adición al cannabis? Las sombras de la marihuana, de Lua Saez del Castillo. ¿Vale? Aconsejo al consumidor. Pero a los padres que sospechan también se lo aconsejo. ¿De acuerdo? Es un libro bueno. Y este es otro libro bueno. Todo sobre las drogas. También es muy interesante, porque este es solamente sobre el cannabis, pero este te habla mucho de todas las demás drogas. También es interesante. Te habla de lo bueno y de lo malo. Así que eso lo aconsejo a quien lo quiera leer y que quiera informarse. Sobre todo una cosa, que es lo que siempre digo. No vayáis engañados. Si quieres consumirlo, hazlo. Porque lo vas a hacer. No hay nadie que te lo pueda impedir hasta que tú no tengas la voluntad propia de hacerlo. Pero no vayas engañado. ¿Vale? No estás consumiendo la planta. Estás consumiendo la planta, estás consumiendo plaguicidas, insecticidas, mercurio y un montón de cosas más que te van a hacer adicto.